Después de un adiós Aquellos que el viento Que arrastra hojas secas Que no vuelven más Hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento Nos puede arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Teniendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un adiós Todo el despertador Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Todo el despertar Oyendo una voz Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Qué difícil es Empezar de nuevo Con un amor Que se sepa comprender Y valor Y valor El sentimiento Te guardé Para ti Buscando cariño Teniendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un adiós Todo el despertador Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Todo el despertador Oyendo una voz Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Después de un adiós